En la ampliación de la planta de Crucianelli en Amtron, provincia de Santa Fe, también tuvimos oportunidad de dialogar con uno de los concesionarios principales que tiene la fábrica. Hablamos de Julio Schwenning de Crimac en la provincia de Chaco. Nos cuenta y nos brinda su opinión y su impresión sobre la ampliación de la planta. Nos habla sobre las sembradoras Crucianelli y también sobre esto de apostar principalmente a la industria nacional. Sostenemos que hay que apoyar la industria nacional, por eso todas las marcas que representamos son marcas de industria nacional y dentro de una de las marcas líderes que tenemos es Crucianelli. Así que muy contento de estar esta noche acá compartiendo con esta gran obra que ha hecho Crucianelli y la ampliación de la fábrica realmente, y bueno, ni que hablar de un producto de la calidad que es Crucianelli. ¿Qué opinas, Julio, de esta ampliación? ¿La tuviste viendo? ¿La recorriste? Sí, yo la había recorrido hace unos días atrás porque yo ya anteriormente dos o tres veces vine a la fábrica y visto cuando estaba desarrollándose la obra. Y bueno, contacto con el gerente de venta y con los directivos. Uno siempre visita a los proveedores. Bueno, hemos estado dos o tres veces anteriormente y hoy verla terminada realmente es una gran satisfacción. Sí, creo que esto nos va a mejorar mucho, nos vamos a encontrar con más agilidad en la entrega de máquinas. El productor, gracias a Dios, requiere cada vez más de Crucianelli, de la marca. La marca se va imponiendo y nosotros en El Chaco estamos tratando, haciendo todo lo posible para imponerla cada vez más. Tenemos previsto muy pronto realizar algunas demostraciones con las líneas nuevas de Crucianelli. Y como vos sabrás muy bien, todos los años en Agronea estamos con la marca Crucianelli en nuestro stand. Sembradoras que crecen en producción, pero también en la consolidación de una marca. En los últimos 5, 6, 10 años podríamos decir que Crucianelli se viene convirtiendo en líder en la producción. Sí, nosotros hace aproximadamente 10 años que estamos con Crucianelli, de que hemos agarrado la representación de Crucianelli, estamos muy satisfechos y vemos que viene creciendo, creciendo diario a diario. Y tenemos colegas concesionarios de distintos lugares, ¿no es cierto? Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Realmente todos venden muy bien Crucianelli, Entre Ríos también, amigos que también venden en esa zona. Así que realmente nosotros en El Chaco, bueno, estamos haciendo fuerza para imponerla cada vez más. Creo que vamos a andar bien. También hemos tenido 2 años muy golpeados con el tema de la sequía, que ha afectado muchísimo, pero el productor no deja de invertir y de sembrar. Y bueno, están los créditos que son muy buenos también para la adquisición de maquinaria de la industria nacional, que eso es lo que nos está favoreciendo. Así que, bueno, el productor tiene que realmente, el que no conoce una Crucianelli, conocerla y va a terminar comprando una Crucianelli. El CRIMAG apostando a la industria nacional, es muy poquito, también un suceso muy importante en lo que hace a Pauni presentando la línea chica, no la gama chica. Sí, lo que respecta a Pauni, nosotros hemos sido concesionarios de mayor venta en el país este año. Hemos, dentro de los premios, también uno de los concesionarios premios y el de mayor cantidad de unidades entregadas. Realmente para nosotros fue un año muy bueno con Pauni, pero también el tractor chico que se presentó días atrás, que ustedes lo han estado viendo, a la zona nuestra viene muy bien porque son economías regionales, tanto para la horticultura, para los productores chicos, para los forrajeros, para los tambos, porque el Chaco cada vez se diversifica más los cultivos y la producción. No se puede apostar a una sola cosa, siempre y cuando que acompañen las lluvias. Ahora creo que vamos a tener una buena siembra de soja, que ya están sembrando. Y bueno, lo que respecta a toda la línea de Pauni, yo veo que el tractor chico es lo que nos hacía falta y bienvenido a toda la línea para seguir teniendo más negocios.